Venga, estamos en vivo y en directo. Ayer hubo una entrevista especial en la entrevista con Jordi Rosado. Fue una entrevista mucho más corta de lo habitual. Ya ves que a veces duran dos horas, dos horas y cacho. Sí, pues la mayoría son con sus conocidos o con mexicanos, ¿no? Que le siguen el rollo. Dicen que de grabación han durado hasta cinco horas. Creo que la de Lupita D'Alessio duró cinco horas. Total que la de ayer duró 20 minutos. Y es porque era una estrella internacional. Ya casi lleva un millón de visualizaciones. Entonces fue con la roca. Entonces ha triunfado. Ha triunfado la entrevista de Jordi. La verdad es que ha arrasado porque a veces tardan para llegar al millón. Y aquí menos de 24 horas ya va a llegar al millón. Pero mucha polémica. Mucha polémica. Porque Jordi estaba aferrado a hacerlo llorar. Lo quería hacer llorar. Pues es la roca, es de roca. ¿Cómo vas a hacer llorar a la roca? Oye, aparte qué obsesión de Jordi. Y no porque lo os haga llorar quiere decir que es una buena entrevista. No todo mundo tiene por qué llorar. ¿Y qué le preguntaba a roca? ¿Cuál es tu peor momento? Tu peor trauma de niño. ¿Cuál de rito? ¿Cuál de rito? Me hubiera aventado una roca y así no lloras. ¿Cuál de rito? ¿Cuál de rito? ¿Cuál de rito? Ese es el dicho. Y entonces todo mundo lo criticó porque ¿qué crees? Yo creo que dijo mi Jordi Rosado. Ay, bueno. ¿Cuándo voy a volver a tener a la roca enfrente? ¿No? Entonces yo aprovecho y le doy un beso. Le doy un beso. Ah, no, pues ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Lo saludó de beso en la media. Y la roca que dijo. Así es una costumbre de México. México. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues todo un mundo criticando que ¿cómo se le ocurre a Jordi? Pues ¿cómo se le ocurre? No sabemos. Oye, hay actores muy Eduardo Yáñez. Una aguditada. Lo manda al otro mundo. Pero la roca lo manda todavía más lejos. Yo creo que a dos vidas más. Porque de un golpe de la roca. Si no te recuperas. Oye, hay que tener cuidado. Porque aparte. Ni que fuera español Jordi. Qué osado, ¿no? Porque no es español. Los españoles sí besan en la mejilla. Y los italianos y mucha gente, ¿no? Ajá. Pero, pero pues no es ni tu conocido. Pero en Estados Unidos no se usa el beso. Bueno, ni un beso. Mucho menos doble, ¿no? Ajá. Y no estamos hablando de cuestiones de masculinidad ni nada que de eso. Es por la cultura. Sino de la cultura. La cultura y invadir a la otra persona. Es que en cada país es diferente, por ejemplo, el espacio que tú tienes entre persona y persona, ¿no? En Latinoamérica se reduce muchísimo. Casi estamos pegados los unos a los otros. Pero en Estados Unidos no. Ni en Inglaterra. Ni en otros países de Europa. Sí, o sea, acá somos como mucho más melosos. Querendones. Medio ajá. Pero a ver, Jordi. De veras. O sea, las redes sociales tienen razón en esta ocasión. Creo que sí se pasó de la raya. De besarlo en la mejilla como por. Como por. O estaría tan nervioso que no supo qué hacer. O lo que dijiste. Jamás voy a tener a la roca enseguida. Sí, yo le doy. Mi crush. Yo le doy tu piquito. Órale. Para que se lo lleve. Inolvidable como Belinda. Y ahí sí lloró la roca. ¿Qué está pasando?